Hola chicos, los invito a ver pequeñas butacas. ¿Cómo está? ¿Por cuánto tiempo se va a quedar? Para regenerar en forma natural. Me persino por si acaso, no vaya que Dios excita. Y me lleve pa'l infierno. Cerca de este menoco, no hace mucho tiempo, pidió un calco poderoso. Por fin llegaste, segundo. Sí, Cucu, pero vengo al baño nomás, que me están esperando. Cuentan los lugareños que una noche, en pleno verano, se levantó una gran tempestad. En medio de la tormenta eléctrica, en el mar de Tirúa, mora las Tumpolcaue. Son los antiguos espíritus de dos años. En tiempos muy anteriores a este, los antiguos Mapuche, vivían en Pampas. Hullan hacia los cerros. Las personas corrieron hacia los cerros. ¿Dónde estamos, abuelo? Este lugar es muy extraño. ¡Ven, Cucu! ¡Vamos adelante!